Música ¿Quién sabe bailar la polca y retoma mi amor? ¿Quién no ve que yo soy de aquí? ¿Quién no he de saber? Si es así déjeme el lugar para bailarla y no del salón Quiero ver si sabe bailar lo mejor que yo Vámonos ya, Jesúsita, Pachihuahua, donde se baila polca y se da polo a las nahuas Para alegrar las tristezas de la vida, hacer chusa con las penas y alegrar al corazón ¡Qué bonita es mi linda tierra, Chihuahua y la que linda de verdad y buena para el querer! ¡Qué bonita es mi linda tierra, Chihuahua y la que linda de verdad y buena para el querer! ¡Qué bonita es mi linda tierra, Chihuahua y la que linda de verdad y buena para el querer! Vámonos ya, Jesúsita, Pachihuahua, donde se baila polca y se da polo a las nahuas Para alegrar las tristezas de la vida, hacer chusa con las penas y alegrar al corazón Vámonos ya, Jesúsita, Pachihuahua, donde se baila polca y se da polo a las nahuas Para alegrar las tristezas de la vida, hacer chusa con las penas y alegrar al corazón Para alegrar las tristezas de la vida, hacer chusa con las penas y alegrar al corazón Para alegrar las tristezas de la vida, hacer chusa con las penas y alegrar al corazón ¡Gracias!